Hoy The Mirror publica un fragmento de la entrevista que un periódico belga le hizo a Courtois en la que dijo Si se va Cristiano, se van 50 goles, será difícil Hay partidos que perdemos, los que creamos 10 oportunidades pero no anotamos y luego él hace doblete en la Juve, así que es fácil hablar de él Tú también te sientes solo entre la gente Yo también me disfrazo de confianza Hoy me cansé de mentirme como hago siempre, feliz en mis canciones, llorando en mi coraza Los miedos de la infancia, los complejos, burlas y desprecio en los pasillos del colegio Dicen que todo cura solo con el tiempo, pero ¿cómo se cura lo que vives en silencio, eh? Créeme cuando digo que te entiendo, sé lo mucho que nos duele sentirnos a veces solos ¿Quién iba a decirnos lo que cuesta que encajemos con el resto? Pero es que esto lo llevamos dentro todos Un lo siento que no dijimos a tiempo Un recuerdo al que volver si estamos tristes Una fecha por olvidar pero no sabes cómo hacerlo Y alguien que se fue sin que pudieras despedirte ¿Por qué no nos entendemos y nos esquivamos? Siento que nadie me comprende y no sé cómo lo hago Si acabo perdiendo siempre aquello que más amo ¿Será que no es tan raro el mundo y soy yo el que la cago? Tantas noches sin dormir por ansiedad Así ni salgo a la calle y no sé ni de qué me escondo ¿Cómo espero que me ayuden si en un Rafa como estás? Hoy de dar una sonrisa a pesar de tocar el fondo Lágrimas en mis mejillas yo pensando en si marchaba Nada vale más que el amor de mi madre Ver a mi padre orgulloso y cuidar siempre de mi hermana Hacer feliz a mi pareja y que la música me salve Ya viste que al crecer no todo es como te esperabas Problemas a la espalda y mil personas que te fallan Vamos a empatizar y no juzgar lo que nos diga una fachada Que detrás de todo siempre están librándose batallas ¿Cuántas veces sentimos que llegó el final? Se reflejan tus ojos en la oscuridad Pero tras el cristal vive una realidad que no ven Cuántas veces juramos no mirar atrás Heridas del pasado te hicieron cambiar Dime que duele más llorar o aparentar Que estás bien Deja que vean lo que hay detrás Con el tiempo crecí, la vida me cambió Es la primera vez que lloro haciendo una canción Mi hermano ya no está en la otra habitación Nos hicimos mayores, por trabajo se marchó Ahora solo estamos juntos en navidades Daría lo que fuera por volver aquellas tardes La playstation, mi mamá con la merienda La salida del colegio, mi abuelito me espera en la puerta Porque los abuelos no podrían durar siempre Si volviera atrás iría cada día a verles El Alzheimer de mi abuela le ha hecho olvidarse de mí Yo le digo que la amo aunque ya ni me recuerde Querido Miguel has sido tan ignorante Fallando a clase, snifando mierda en un parque Desperta esta ansiedad y desde entonces ya soy suña y carne ¿Te acuerdas de esa depresión pensando en suicidarte? Yendo de flor en flor como un capullo Encontré el amor y ya no tengo corazón, es tuyo Cariño mío yo te quiero más que a nada Voy a darte un 14 de febrero cada madrugada Papá y mamá voy a haceros sentir orgullosos Todo lo bueno que tengo lo aprendí de vosotros Nunca falto de nada, pues me lo disteis todo Yo ya soy millonario, vosotros mi tesoro El hobby de aquel crío se tornó profesión Las risas de la gente mutaron admiración Detrás de lo bonito hay cosas que nadie vio Aislamiento, soledad y un estrés que casi me mató Contando las visitas de mis vídeos casi enfermo Porque si no funciona bien, este mes no llego Pensar que ya no gustas, que paso tu momento Y lo peor es que ni disfrutaste de ello ¿Cuántas veces sentimos que llegó el final? Se reflejan tus ojos en la oscuridad Pero tras el cristal vive una realidad que no ven Cuántas veces juramos no mirar atrás Heridas del pasado te hicieron cambiar Dime que duele más llorar o aparentar Que estás bien Deja que vean lo que hay detrás Dime que duele más llorar o aparentar No, 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 no No, no, no No, no